Oh, pareces una linda carica azul ¿Quién eres? Oh, hola Tierra soy, hogar de vida Voy alrededor del sol Soy la única con agua y vida Los demás me tienen envidia Tierra soy, tierra soy, tierra soy Oh, increíble Tierra soy, verde y azul Montañas, verdes y marazul Hogares se encienden como estrellas en la lucha ¡Están brillantes! Única tierra especial Tierra soy, tierra soy, tierra soy ¡Así es! Tierra bella, tierra bella, tierra bella ¡Aaah!